¿Qué pasa con la familia Abraham Salomón? Hace mucho tiempo que queríamos hacer un acto de desagravio a la familia Abraham Salomón porque fueron vulnerados todos sus derechos en noviembre del 18 cuando fueron detenidos arbitrariamente, encarcelados, su casa allanada, su madre ofendida, cuando fue allanada su casa se la mantuvo sin su velo que es una falta de respeto absoluto para una mujer musulmana en el marco del G20 se quiso demostrar que había operativos contra el terrorismo entonces la ministra de seguridad Patricia Bullrich que es una de las culpables de las gestoras de esto quiso demostrar falsamente que había operativos contra el terrorismo confundiendo a una familia islámica, a una familia con una religión con una religión respetable diciendo que esa casa había sido allanada y que se habían encontrado un arsenal absolutamente falso, absolutamente mentira lo único que se encontró fue un arma antiquísima de los abuelos un arma de casa que ni siquiera estaba activada y no servía así que realmente fue una falacia y fue una ofensa para todos no solo para la familia islámica, para esta familia argentina de origen árabe yo creo que hay persecución desde todos lados con respecto a las minorías es un mandato es un mandato del imperio, es un mandato de Israel es un mandato de Estados Unidos, es un mandato de Inglaterra ellos simplemente responden a sus jefes, a sus patrones entonces esto responde a esos mandatos, a esas estrategias pero nosotros no podemos permitir eso se nos adjudica una denuncia anónima diciendo en realidad que recibíamos entrenamiento militar y que manejábamos armas de fuego en países como el Líbano y bueno, todos los que sería Medio Oriente la denuncia es anónima, se la lleva a la DAIA la DAIA inicia una denuncia en el juzgado impulsa esa denuncia y bueno, el 28 de enero del 2018 se inicia una investigación hasta el 13 de noviembre que fue el momento del día en que nos allanan eso fue todo en el año pasado, el 2018 bueno, estuvimos 22 días detenidos injustamente, obviamente, porque la justicia determinó y comprobó que somos inocentes o sea que ya la causa, estamos sobreseguidos y pasamos 22 días en esa isa, detenidos por algo que no teníamos nada que ver, ¿no? Imaginate que el fiscal confundió 33 cruces fronterizos con 33 puestos que tiene gendarmería en toda la frontera argentina o sea, el fiscal pensó de que yo crucé 33 veces la frontera para entrenarme militarmente entraron así, rompieron todo con total impunidad le apuntaron a mi nena de dos años me tiraron a mí en frente de todos los vecinos en la puerta de mi casa yo creo que tanto los medios hegemónicos de ahora actualmente están alimentando una islamofobia y bueno, la gente compra el gobierno incrementa la islamofobia a nosotros nos pasa eso que vamos caminando por la calle yo por ejemplo con mi mujer o con mi mamá que usan panuelo y nos gritan terroristas, tirabomba el islam es un mensaje de paz que no acepta terrorismo todo lo que le venden los medios hegemónicos es todo mentira si quieren conocer lo que es el islam tienen que interiorizarse buscar un poquito más no quedarse con lo que un programa de televisión o radio les da les brinda información si de verdad verdaderamente quieren conocer el islam vayan a centros donde se practique el islam donde se enseñe el islam y ahí van a comprobar que el islam no es terrorismo que el islam es paz no es otra cosa que paz gracias gracias ¡Gracias!